Y ahora ellos van a poner tranca. Y si algo le pasa a mi esposo tarde o la noche y muere, ¿quién va a ser responsable? En el sector Las Rosas del centro poblado El Siete, en Pachacútec, vienen sucediendo problemas territoriales. Con ello, una familia de ancianos está siendo afectada. Debido a este inconveniente, efectivos policiales de la comisaría del distrito acudieron al lugar y llevaron a cabo una constatación. Buenos días. Nosotros venimos a hacer una constatación, una diligencia de constatación. Aún estamos publicando la documentación para poder realizar nuestro trabajo. Mire, nosotros tenemos posición más de 50 años acá. Más de 50 años vivimos nosotros. Los vecinos, algunos que ellos saben que nosotros vivimos más de 50 años acá. La chacra, mi esposa tiene su chacrita. Yo justo vengo ahora de allá de la chacra. ¿Y su esposa en estos momentos se encuentra? Ahorita viene seguro. Porque antes que yo he pasado, no había esos alambres, esos fierros. Yo pasé así nomás. Ahora encuentro esos fierros ahí parados. Ahora aquí lo importante, discuto y que me interrumpa, es que ellos son adultos mayores. Tienen cómoda enfermedad, tienen enfermedades. Si ellos cierran, de hecho ellos van a manejar sus candados o esto, ¿no? Ellos no van a poder ingresar, no van a poder ingresar movilidad, no van a poder ingresar nada. Ya tengo, ya tengo esa tendencia. Eso prácticamente es un secuestro. No hay libre circunstancia. Ellos hacen lo que le dan a la zona familiares. Ante la presencia de la autoridad policial, el dueño del predio declaró que cuenta con los documentos que avalan ser propietario del terreno, donde está construyendo un cerco y un portón. Muy buenos días. El Galeares Ramírez, como dice acá la señora, yo también la laboro en la revista. ¿Por qué? Nosotros somos los propietarios de acá. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente poner un portón, un cerco, porque mi padre en vida nunca tuvo eso de poner un perímetro para seguridad. Ya, acá mi hermano, aquí ponen sus carros, ¿no? Inclusive mismo para la misma señora. A la señora, no sé si tiene entendido, ya ha sido denunciada por su acción, ¿ya? Está ahí en la comisaría de Pachaculto. Entonces, solamente vamos a poner un portón, de acuerdo a nosotros. A nosotros nos compete como dueños poner un portón. ¿Entienden? No, con eso no vamos a decir que estamos cerrando la puerta. La puerta va a estar cerrada para ambos lados. Claro, hasta el momento que salga la resolución del ministerio. Claro, vamos por partes. Mi presencia es para verificar que supuestamente se estaría con la intención de bloquear un uso, un camino de uso de servidumbre que se le denomó así. Usted me dice que es parte de su predio, de su propiedad. ¿Tiene cómo demostrar que es propiedad de usted? Cabe señalar que en esa área había una sequía que estuvo funcionando en los años 70 hasta 1990. Sin embargo, debido a los problemas con la delimitación, las moradoras refirieron que algunas familias han ocupado espacio donde se encontraba el cauce. Y este es el quiebre que viene acá como un codo, mire, se puede apreciar. Esta es mi casa, la que está acá. Esta de ladrillo han construido en este espacio de acá, que es por acá, este el cauce de antes había una sequía que se llama Pio 12, que pasa por este lado de acá. ¿Ya? Y mira, ve, yo el quiebre viene, aquí está, esta es mi propiedad, mi terreno. Mire, ¿de dónde viene ya el quiebre? De ellos, su terreno es para acá, no esta parte que está acá, no esta parte que está acá. ¿Ya? Ya, entonces ellos han construido la casa de ladrillo aquí en esta parte. ¿Ya? Y mire, pues, esto de aquí, nosotros con los pobladores de este sector, queremos, queremos también que esta calle sea más amplia. ¿Ya? Yo esta parte que está acá, yo voy a, este, todos están cediendo, yo también voy a ceder esta parte de acá para que quede todo libre, ancho. Mire, ve, esto de acá, mire, usted puede apreciar. Este es el, el, esto de acá. Y yo no, no estoy mintiendo, no estoy, esto de aquí son planos de Cofopri, que esto de aquí ellos lo tienen. Ustedes están cediendo terreno por propia voluntad. No, es que esto es acequia, esto es acequia. Anteriormente, ya anteriormente. No figura, lamentablemente en este plano no figura la acequia, pero. Aquí usted ve, mira. Posteriormente, de repente, con el personal especializado se podrá, se podrá. Usted puede apreciar allá, ya han dejado a la gente, solamente falta este tramo, porque está esta casa de acá. Ya, pues, ¿cómo va esto de aquí? Que ellos lo han construido. Y ahora lo que están haciendo ahora es poner el portón por este, por este lado de acá. Venimos de la Rosa. Este canadete es libre, averigüen si gusten. Este canadete es de nosotros. Está enterrada, no más está enterrada. Van a enterrar y si quieren agarrar. ¿Y esta ventaja de la gente no tiene también? ¿Ustedes algo más, por favor? Quiero que tomen foto, el cerco, los aromas. Sí, 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 por eso. Sí, síguen las... Sí, síguen las... Sí, sí, síguen las... Sí, no más hay que darse cuenta de la ambición, todo demorado. A ustedes todos tienen que dejar que las paneletes de nada. No, los paneletes tienen que estar libres de nada. Claro, claro. Así como hemos dejado nosotros, libres de las paneletes, igualito tiene que dejar que la ambición. Todo libre. Usted dice, ¿qué está hablando señorita? Acá, este es sequía. La gente ha dejado, todos han retrocedido. Este es sequía. Este es sequía. Mire, mire, ¿dónde pasa? ¿Usted puede apreciar señorita? ¿Quién ha cerrado aquí? La señorita, la señora. Asimismo, una adulta mayor hizo un llamado a las autoridades a que verifiquen la situación que está pasando en dicho lugar que puede perjudicar su pareja, en caso haya algún accidente o problema de salud y no puedan salir de su domicilio, que está ubicado en esa área. El pedido le hago yo que verdaderamente las autoridades vean este atropello que están haciendo con vosotros. Mire, la verdad que este es un atropello. Nosotros somos adultos mayores, no somos jovencitos, no somos que en cualquier momento, desde el día que ha habido este problema yo estoy enferma. Pero así ahora he ido, recién me he ido yo a la chacra.